Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo la nueva colección de Yogopremio, los Yogolocos. Vamos a destapar este pack de 4 yogures con sus tradicionales sabores mora, melocotón y fresa. Bueno, vamos a analizar entonces esta nueva colección de Yogopremio, no siendo más, rueda intro. Bueno chicos, entonces vamos a empezar a destapar los yogures, vamos a analizar primero que todo el empaque. Empecemos con este de sabor de fresa, por acá dice que es sabor a fresa, el empaque nos dice que son Yogolocos. Por acá tenemos los personajes, según parece alumbran en la oscuridad, el logo de Alpina, Yogoyogo, Yogopremio. Por acá tenemos entonces un color azul y un color verde, esperemos que ambos alumbren en la oscuridad. Por acá tenemos la información nutricional y nos dice también que la colección es válida del 15 de septiembre al 15 de noviembre. O sea que esta colección es nada más por el tiempo de dos meses. Por acá también tenemos información nutricional y listo. Comencemos entonces con el primero. Listo, ah están muy chéveres, están muy chéveres, ya veo que me van a gustar estos Gogos y esta colección. Entonces a destapar el primero. Por acá nos salió en color verde. Listo. Por acá tenemos entonces el primero. Vean qué bonito. Deben de alumbrar en la oscuridad. Finalizando el video voy a hacer la prueba y les voy a mostrar si se alumbran en la oscuridad. Vienen con unas caritas muy curiosas. No, de verdad el diseño está espectacular, me encantan. Esta colección sí la voy a realizar, me gusta muchísimo. Entonces por acá tenemos el primero. Y esta figurita tiene como la carita enojada. Nos salió entonces en color verde. Este tiene por acá como unos cachitos. Como unos cachitos y está bien enojado. Listo, vamos entonces con el segundo. Vamos a ponerlo por acá. Y el segundo es de sabor de melocotón. Y en el empaque ya tiene dos figuras diferentes. Otra figurita diferente al de fresa. El de fresa tenía este. Que creo que fue el que nos salió. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Sí, exactamente nos salió el del empaque. Nos salió el del empaque. Listo. Vamos entonces con el segundo de melocotón. Y este tiene una forma como estrellita. El resto es lo mismo. Listo, para los que coleccionan los empaques. A mí realmente no me gusta coleccionar empaques o tarros. Pero para los que coleccionan los empaques. La verdad el diseño me gusta muchísimo. Listo, vamos entonces a estapar el segundo. Y por acá tenemos otro verde. Otro verde pero un motivo diferente. Y nos salió este. Este está más feliz. También tiene un diseño diferente. Vean qué bonito. Parece como un ninja. Está muy bonito también. Nos salió diferente afortunadamente. Ya llevamos dos. Vamos entonces a compararlo con el primero. Vean qué bonitos. Están súper chéveres estos Yolocos. 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 Listo. Vamos entonces con el tercero. Y el tercero es el sabor de mora. Este sabor me gusta muchísimo. También tiene otro personaje diferente. En blanco y en verde. Y el de melocotón lo tenía rosado y verde. Parece ser entonces que son cuatro colores. Acá están los empaques. Azul y verde. Morado y verde. Y blanco y verde. Parece ser entonces que son azul, morado. Perdón, rosado. Blanco y verde. Listo. Vamos entonces a destapar el tercero. A ver con qué suerte contamos. Uy, nos salió uno azul. Nos salió uno azul. Creo que este es mi color favorito. Me parece muy bonito este color. Vamos entonces a destaparlo. Listo. Por acá tenemos esta estrellita. Wow. Está súper bonito. También su cara enojadita. Parece ser como la misma carita de este primero. Está bien bonito. Tiene como una forma de estrella. Creo que es la del empaque de melocotón. Sí, miren. Acá está haciendo otra carita. A mí me salió con carita enojada. Entonces parece ser variantes. Parece que la misma figura o el mismo diseño. Tiene diferentes caras. Y suponemos también que diferentes colores. Listo. Entonces nuestra tercer figurita. Y vamos con la última. Otra vez con el sabor de fresa. Ya se lo habíamos mostrado de primero. El pack venía pues con este sabor también. Con este sabor repetido. Entonces vamos a destaparlo. Y qué bien. Nos salió rosado. Un color diferente. Esperemos que también un diseño diferente. Listo. Vamos a destaparlo entonces. Y miren el que nos salió. Ah, este está espectacular. Muy lindo. Este color también me gusta muchísimo. Aunque creo que por ahora mi preferido es el azul. Miren qué bonito. Parece, no sé, como un perrito. Tiene unos lentecitos. Está muy graciosito. Están muy divertidos. Sus gestos. Su diseño de impresión. También el diseño del gogo está muy bonito. Son diseños, pues, como muy divertidos. Todos diferentes. Bueno, nos fue muy bien en este unboxing. Nos salieron todos diferentes. Dos verdes. A los por acá. Dos verdes. El color rosado. Y el color azul. Nos fue muy bien en este unboxing. Todos diferentes. Ya tenemos entonces cuatro de esta colección. En el empaque no nos dice, lastimosamente no nos dice cuántos son. Solamente dice que la colección es válida por dos meses. Pero no nos dice entonces cuántas figuras son. Lastimosamente. Bueno chicos, hemos terminado el unboxing. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden estar muy pendientes de mis redes sociales. Ya que voy a hacer la primer ripa por motivo de los 500 suscriptores en el canal. Eso me tiene muy contento. De verdad, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Y por estar viendo los videos. Recuerden también escribirme en la cajita de comentarios que les pareció esta colección de los Yogolocos. La verdad está muy bonita. Como siempre les voy a dejar la figura que para mí me gustó más. Fue esta azulita. Y este diseño que es en forma de estrellita. La verdad fue la que más me gustó. La escogí más que todo por el color. Creo que es mi color preferido. Estos Yogolocos se me asemejan mucho a los Yelocos de Coca-Cola que salieron hace mucho tiempo. De verdad, están espectaculares. Voy a seguir realizando la colección. Bueno chicos, recuerden dejarme un buen like en el video. Suscribirse que es lo más importante. Activar la campanita de notificaciones para próximos videos. No olviden compartir con sus familiares y amigos. Y no siendo más. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!